Gracias. ¿Cómo están, queridos escuchantes y queridas escuchantes de Radio Picardía Internacional? Otro martes, junto a ustedes, Ubuntu Cantamos y Contamos, un programa que por gentileza de Radio Picardía estamos haciendo llegar a todos ustedes las mujeres de Ubuntu Coral, coro de voces femeninas, coro que inicia en la ciudad de Córdoba, Argentina, y que hoy, gracias a Dios, está por toda Latinoamérica, sobre todo, y gracias a ustedes que nos escuchan cada martes. Los martes estamos a las 19 horas de Argentina, 18 de Chile, y a las 3 p.m. en California, de donde estamos saliendo. Hoy vuelvo a presentarles a mi compañera Mavi Pesa, co-conductora, y a Mari Gavach, nuestra productora. ¿Cómo estás, Mavi? Hola, Virginia, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros pícaros escuchantes de todos los martes? Hoy tenemos un programa, Virginia, que es Hay que sentarse, escuchar y vivenciarlo, porque tenemos un programa lindo, pero de esos lindos, bien de Córdoba, que está buenazo, ese tipo de programa tenemos hoy. Eso es algo muy de córdoba para los que nos están mirando. Y le pusimos un nombre. Hoy le pusimos nombre, sí, sí, porque no podíamos dejarlo pasar, no podía hacerlo de otra forma. Te dejo para que lo anuncies. Hoy, el programa de hoy se llama Mujeres en Red. Red, en Red. Mujeres que arman redes, con otras mujeres sobre todo, pero con cualquier persona. ¿Y quiénes o qué ingredientes va a tener el programa hoy, Mavi? Bueno, hoy vamos a tener el video que lo vemos siempre. Ay, qué lindo que cantan las chicas y demás. Y después tenemos de ese video el corazón de ese video. Porque tenemos a dos mujeres que tienen sus redes, cada uno en lo suyo, y realmente nos van a enseñar y nos van a mostrar todo lo que ellas pueden hacer, que lo podemos hacer todas, cada uno desde su lugar, ser ese eslabón de esa gran cadena o ese nudo que ata cada una de las partes de estas redes. Así es que no se los pierdan. Búsquense un batecito, un café, y siéntense porque el programa de hoy tiene mucho de esto, de redes, de ayuda, de tirar todos para el mismo lado. No se lo pierdan. ¿Te parece que las invitamos ya o primero vamos a agradecer a quienes agradecemos siempre? Agradecemos, agradecemos y las invitamos a nuestras mujeres de hoy. Vamos a agradecer como siempre a Radio Picardía Internacional que nos da este espectacular espacio para poder hacer una red para que nos podamos ver todos los martes y podamos disfrutar de las entrevistas, de los videos, de las cosas lindas y de las cosas feas y cómo salimos adelante. Muchas gracias Radio Picardía, lo pueden ver desde Facebook en Radio Picardía 69.9 FM, si no se descargan la app y van a escuchar música todo el día que está muy buena. Fíjense. Y todos aquellos que escuchan Radio Picardía y quienes no nos ven ahora, también vamos a aprovechar para estas mujeres del mundo que quieran unirse a nuestro coro, lo único que tienen que hacer es mandarnos un mensajito o hacernos una llamadita al número que va a figurar ahí en pantalla, más 549-351-20-51-476. Lo repetimos, más 549-351-20-51-476. Para todos recuerden, no necesitan ser profesionales, somos un coro amateur y cantamos todas y nos divertimos y aprendemos y salen unas producciones preciosas. Es más, hoy vamos a disfrutar de pregones del altiplano, por eso las invitadas que tenemos son quienes son. ¿Qué te parece Mavi? Ya nos están llegando saludos, acá dice Helga, dice, acá desde Córdoba firme como rulo de estatua. Sí, sí, o como ojo de vidrio es Helga, porque hace mucho frío, mucho frío. Bien, gracias, gracias. Gracias que estamos escuchando. Vamos a invitar a nuestras dos, vuelvo a decir, invitadas de lujo de hoy, mujeres que saben de redes, y luego junto con ellas vamos a ver el video de pregones del altiplano. ¿Te parece Mavi? Sí, cómo no. Bueno, vamos a invitar, por un lado, a una señora que es más grande, pero tiene este empuje de haber hecho tanto, tanto, tanto nudo, tanto eslabón, tanta cosa, para poder tener la red que hoy tiene y seguir sumando. Rosario Quispe. Rosario Quispe, desde la pura Argentina. Desde un lugar muy bello, pero también tiene lo suyo, esa belleza del paisaje. Y por otro lado tenemos a nuestra querida Caro Escobar, que ya nos ha acompañado en otros programas, que es del dúo Cantoras, y que ella también tiene su red, que no es igual a la red de Rosario, pero también tiene su red, ya nos van a contar las chicas. Acá las invitamos a pasar. La invitamos a las dos. Abrimos la puerta. Hola, Rosario. Hola, Caro. Pueden abrir sus micrófonos. Así nos saludamos. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Se me escuchan, no es cierto? ¿Sí se escuchó? Sí, señora. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la invitación una vez más a este programa, y bueno, con toda la alegría de poder participar con todas las mujeres trabajadoras en red, así como nos han estado presentando, que también lo hacen ustedes con el coro Ubuntu, que es un trabajo en red hermoso el que están haciendo, y bueno, del que estamos muy orgullosas, junto con María Gareca, mi bebo cantora, de poder participar en sus producciones. Así que muy buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias, Caro. Bueno, ahí, Rosario, ¿podrás activar tu micrófono? ¿Así te presenta? Ahí está. Hola, Rosario. Muy buenas tardes a todas ustedes, y desde la Puna, Jujeña, un gran saludo para todos los cordobeses y todos los que nos escuchan. Así es, Rosario. Qué honor tenerte acá con nosotras. Gracias a las dos. Vamos un poquito a la música porque nuestro programa no existe si no es música, ¿no? Y después vamos a conversar, ¿les parece? Vamos a presentar este video que nosotras cantamos todas juntas, pero todas juntas. Manera de decir. Va a parecer que estamos todas juntas, pero en realidad estamos desparramadas por un montón de lugares, y cada una con este aparatito, uno mejor, uno peor, qué sé yo, fuimos grabando nuestras voces, nos fuimos filmando, y alguien armó esto que se va a ver tan lindo y donde van a estar unos paisajes que, bueno, que vos, Rosario, conoces muy bien, vos, Caro, también, ¿no? Y con la presencia estelar del dúo Cantoras, que ya va tres veces que trabajamos juntos, ya somos de la familia. Ya somos de la familia. Así es. Así que acá va Pregones del Altiplano, Ubuntu Coral, y dúo Cantoras. Canta cerca andar por la buena tierra, madre fue y será de la libertad. Al viejo blotón, arrope de un sol, al niño llorón, arrope con pan, llegan ya los que van, siendo raza nuestra, a ganar aquel pan, que es su realidad. Mantitas hay, calientes mantitas hay, bellón de luz y te da, a las noches a brillar. Tienen las huevos hoy, siendo luz, el tiempo que pasa, con mi fe yo sabré, que es el despertar. Pacharritos cosiditos, yo les traigo con grasita, pa' que preparen unidad, con queso y sazonaditas. Pacharritos cosiditos, yo les traigo con grasita, pa' que preparen unidad, bailan con mis manos, la talave al collar. Viento soy, que al andar revive la llama, siempre voy sin saber de la oscuridad. Desde los fallecidos, vengo, con yuñitos, pa' morales, entre las hierbas, se tempo, hay gualicho, pa' los malas. Pueblo soy, por la paz, canto que se siembra, sueño fue, y creció, en la soledad. Pacharritos cosiditos, Pacharritos cosiditos, Pacharritos cosiditos, y 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 Muy linda la producción, Rosario, esos lugares que vimos tan preciosos te deben ser muy afines porque es tu diaria, contanos cómo es este paisaje que se ve tan hermoso, pero pienso que también debe tener su parte complicada por la temperatura o los vientos, contanos cómo es esto en invierno, en verano. Así es, la puna es fría, algunas veces árida, algunas veces también triste, pero es bella en sus paisajes. Y hoy fíjese que hemos tenido 22,8, cuánto bajo, cero de frío. Se congelaron las ovejitas, algunos corderitos, es muy fría la puna, debe haber sido además el día más frío hoy. Y, por ejemplo, en verano, a ver, en verano, ¿podemos decir que se nota que es verano o sigue haciendo frío? No, de diciembre a marzo, abril, por ahí es muy lindo el clima, ya está todo más verde, muchos animales, no, es mucho más linda, el clima es mucho más lindo. Pero los meses de junio, julio y agosto son muy fríos, digamos, muy fríos. Pero ya estamos acostumbrados, imagínese, usted tira el agua cuando lava el piso, tira el agua hacia afuera y queda inmediatamente congelado, eso es la puna, digamos. Y la verdad, nosotras sabemos que vos, Rosario, has iniciado una ONG, un movimiento, una red que se llaman las Warmis, ¿no? Que nos gustaría que les cuente, porque acá nos está escuchando gente de Argentina y de otros países, ¿no? Que nos cuentes cómo empezó esto de las Warmis, por qué empezó, compartinos un poco. Y en realidad nosotros empezamos en el año 2004, porque la puna, se habían cerrado muchas minas, se habían, se quedó muchísima gente sin trabajo, sin jubilación, sin nada. En realidad cuando las minas se cierran aquí queda muchísima gente abandonada, entonces quedamos muchísima gente. En ese entonces éramos jóvenes y sin trabajo, con muchos hijos, la mayoría de las mujeres normalmente, o sea, en ese tiempo por lo menos no teníamos un estudio secundario, menos un terciario. Era muy poca la gente que podía irse a estudiar a San Salvador, a Tucumán, a Córdoba. Entonces la mayoría vivíamos de los animales, del trabajo que hubiera en el lugar y de los animales, digamos, no hay otra cosa de qué vivir en la puna. Las llamas, las ovejas, las vacas. Entonces empezamos, nosotros nos habíamos venido a vivir a Abrapampa en ese entonces con mis padres, y empezamos a generar el movimiento de mujeres, pero a ver, siempre fuimos a contramano, digamos, porque pensábamos en los derechos que tenemos, en las cosas que queríamos hacer. En realidad era juntarse el hambre con las ganas de comer porque no había nada en ese entonces. Ahora por lo menos tienen planes, caja, no sé, subsidio para trabajar, para descansar, para todo. En ese entonces no había absolutamente nada. Entonces empezamos a juntarnos diez mujeres, empezamos a cocinar en las casas de cada una, o todas juntas. Empezamos a hacer artesanías, a buscar fibra, a hacer lo que podíamos en realidad cuando comenzamos. Nos tocó dos años de mucha pelea, de mucho sacrificio, y en el 2007, fíjense ustedes, que en ese entonces andaba por acá Miradías, y presentaron ellas mi trabajo a la Cumbre Mundial de Mujeres con sede en Suiza, y ahí saqué un primer premio, y se ve que era tan importante para la Argentina haber sacado la primera vez, haber llegado ahí una mujer, entonces vinieron toda la prensa de Buenos Aires, los canales, la revista más importante, pero todos los días llegaba gente, 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 y eso ha hecho que se pusiera a la puna, digamos, un poco en la vitrina del mundo. Y bueno, eso es lo que nos ha dado, a ver, fuerza para seguir trabajando, porque gente como don Estefan, de Avina, había leído en una revista en el aeropuerto, mi historia, y él mandó a Pedro Tarak, a los Avina, que ustedes conocen bien en Córdoba, los mandaron para acá a conocerme, y el Pedro me decía, mire Rosario, usted no piense en la plata, solo piense en lo que quiere hacer. Entonces yo dije a las mujeres, si hay un hombre tan bueno en este mundo, vamos a trabajar para todos, empezamos a trabajar para muchas comunidades, no solo para las mujeres de Abrapampa, que en ese entonces ya nos íbamos contando y ya teníamos más o menos 300 mujeres, porque estábamos también trabajando en salud, ya habíamos logrado que alguna vez viniera el Malbran a hacer un muestreo en la puna, porque nosotros afirmábamos y seguimos diciendo que todavía es una deuda para mí también personalmente, trabajar con el cáncer de cuello de útero. Sí se hace, pero todavía siguen muriendo mujeres con cáncer de cuello de útero. Entonces era como, a ver cómo decir, era muy, muy, todo muy pesado, digamos, no teníamos mucha ayuda. Empezamos a hacer fondos comunales, y cuando llegó Abina nos había dado un fondo para empezar a trabajar, y yo dije, si el señor nos va a dar plata, no creo que venga otro así a darnos dinero. Pero entonces generamos los microcréditos, que hasta hoy funcionan. Se llaman fondos comunales en las comunidades, y en realidad los administra la gente, así que eso viene a vida cuando quiere, puede venir a IAP, los que nos financiaron, y todavía funcionan los fondos comunales. Y ya funcionan solos. Antes iba yo todas las semanas a controlar, a ver, a visitar a las comunidades, pero la gente sigue trabajando, digamos, de por sí, hay líderes, hay tesoreros, hay líderes, en ese entonces así como obligación de cada fondo comunal tener un líder varón y una líder mujer, porque en la PUNA como sea, las mujeres tenemos menos información, menos capacitación, entonces era como obligación de los hombres capacitarlas y nuclearlas en los programas que teníamos. Decime, Rosario, ¿cómo funciona esto de los fondos comunales? ¿A quién se le asignan? ¿Qué tiene que hacer la persona que quiera llegar a eso? Y nada, nosotros fuimos por las comunidades invitándolos a trabajar, asignamos en ese momento fondos que nos había dado a Lina y después a IAP, y ellos elegían un líder varón, una líder mujer y un tesorero, y un resto de secretarios, toda esa comisión, lo elegían ellos, les entregamos la plata a ellos y ellos les dan los créditos a la gente. Hasta hoy sigue funcionando eso. Les dan para mucha, digamos, bueno, hacer alambrado, pastura, comprarse vaca, alguna oveja, alguna llama. Después ellos mismos fueron creando en las asambleas generales de los líderes, fueron diciendo, bueno, ahora nos hace falta para tener nuestra casita, después nos hace falta, no sé, para comprar un televisor, para comprar una bicicleta, y en ese entonces ya habíamos avanzado como tres años, conseguimos fondos para hacer como pequeñas empresas, y las cuales también algunas están funcionando todavía. Bueno, esta crisis yo creo que nos va a terminar de matar a todas las empresas pequeñas, pero bueno, el esfuerzo vale la pena y yo no pierdo nunca la esperanza de seguir adelante. O no, o no nos va a matar, al contrario, vamos a salir más fuerte. Bueno, pasamos las peores crisis, la verdad que en eso tengo que agradecer a la organización que teníamos, pasamos a las peores crisis, en la peor crisis económica que hemos tenido. Nosotros nos agarraron justo, había transferido los fondos a la Warmi, y no nos entregaban, entonces logramos hablar con los presidentes de los bancos, los dueños de los bancos, para que trajéramos a la Pona, ellos pagaron en realidad a los supermercados y esas fábricas de Salpa, y pudimos traer zapatillas, mercadería, útiles, no sé, era como un gran supermercado la Warmi en ese momento, logramos sacar la plata y logramos sostener esa crisis tan grande ese año que nos tocó vivir. Sí, yo creo que esto nos va a fortalecer más, pero bueno, un año sin trabajar, el otro día nos encontramos con algunas mujeres, y bueno, ellas igual siguen trabajando en su casa, y yo igual, digamos, supongo que nos fortalecerá más, muchas también se perdieron, perdimos muchos amigos en esta pandemia, muchos familiares, pero bueno, en medio del dolor, siempre hay que sacar mucha fuerza. Qué bueno escucharte, Rosaria. Sí, qué orgullo escucharte. El trabajo, el trabajo y el trabajo, con el trabajo se hacen cosas, con la capacitación, esto es tener la caña, ¿no? Para aprender a pescar y no esperar el pescado que venga embolsadito y listo. Realmente un orgullo. Vos decís que son créditos, ¿no? O sea que la gente, cuando habla de crédito, está hablando de que la gente, de alguna forma, va devolviendo. Devuelve, ellos saben que cuando devuelven la plata, le toca al vecino poder comprarse una vaca, hacerse un alambrado, lo que fuera, arreglar su casa. Nosotros en ese tiempo sabíamos decirle a la gente, en la Warby no se regala ni un genial, y no es que yo esté en contra de los planes, en realidad hace falta y le sirve mucho a la gente, pero tiene que haber alguna vez un gobierno que genere realmente fuente en el trabajo, realmente, no sé, o que, no sé, con supervisión, que tengan más confianza en las organizaciones, que los trabajos que hemos generado no se han perdido, digamos, sigue la gente trabajando, no ganan grandes sueldos, pero puede mantenerse dignamente, como yo siempre le digo a las mujeres, uno con trabajo puede comer en su casa lo que quiera, y los comedores son muy buenos, pero algunas veces desintegran también a las familias, sufren mucho, a lo mejor el niño puede comer en el comedor una milanesa, y el resto de los chiquitos que quedan en su casa tienen que comer un guiso, entonces hay que igualar eso, hay que, no sé, yo creo que la pandemia, yo espero que les haya por lo menos enseñado a nuestros políticos, y yo lo digo con mucha tristeza, yo he sentido que en esta pandemia que hemos tenido, yo la verdad que no he visto, y si alguien lo ha hecho, pido mil disculpas, pero yo no he visto que ningún político o el Senado dijera, vamos a donar un mes de sueldo todo, para dar a la gente para que no coma basura en Buenos Aires, en las grandes ciudades, no sé, comprar zapatillas para los chicos, no lo he visto, siguen viajando, siguen viajando en aviones privados, y eso duele en un fondo, pero también te da nada, algunas veces me da lástima, porque vos decías, a ver, son seres humanos, cuando necesitan pedir los votos llegan, pero después nada, digamos, y yo, nosotros hemos tenido elecciones el domingo, y la verdad que yo me quedé contenta de alguna manera, porque gracias a Dios ahora teníamos un gobernador que va pensando 15 años adelante, en generar energías, creo que va a ser más de 275 escuelas, y para mí la escuela, la universidad que tenemos, el CAO que nos ha dado, este, don Juan Carlos Rabat, desde Córdoba, la extensión del CAO, la verdad que ya tenemos abogados, y yo, algunas veces no encuentro palabras para agradecerle a don Juan Carlos, ya tenemos profesionales, y yo siempre le pido a Dios y a la Virgen, que me lo bendiga todos los días de su vida y me lo cuide, porque él ha sido una persona que ha venido y ha dicho, bueno, vamos a poner este CAO en la cuna, y da becas para todos los chicos del campo, pueden pagar algunos docentes, algunos de gendarmería o policía, pero el resto de los chicos van todos becados al centro universitario que tenemos. Qué maravilloso, Rosario, eso que ha logrado es maravilloso, mirá acá la gente que está en el programa escuchando, dicen, Rosario, mujer admirable, así grande lo dice, y yo creo que la fuerza tuya viene también de que estás con otras, ¿no es cierto?, y de que estás con otros. Así es, somos muchos, y nos respaldamos todos, usted puede llamar por teléfono, a Cusi Cusi, y te contestan enseguida, te llaman, si estás enferma, te llaman, nosotros también, logramos más que trabajar, ¿cómo decirle?, formamos una gran familia, si usted va a Jujuy, y los encuentra en la calle, uno de Cusi Cusi, y otro de Nazareno, que no tenemos nada que ver con la zona, y están conversando, en la calle sentados, o en la Quiaca, o en Abrapampa, Pampa, donde nos encontremos, creo que logramos formar una gran familia. Claro, y ahí está, vos sabés, Rosario, mirá, siguen llegando saludos, mirá ahora, tenemos saludos, mirá de dónde, mirá de dónde, capaz que vos ya lo conocés, porque sos mujer viajada, ¿no? Helga, dice, qué raro, mujeres como Rosario, que hacen tanto, y la gente que tiene poder, solo genera pobreza y desunión, es cierto, muchos generan pobreza y desunión, y algunos hacen lo que haces vos también, ¿no? Y ahora, mirá, Laura, Laura Montenegro, que dentro un ratito la vamos a tener invitada de otra forma, saludos desde Lima, Perú, es una maravilla escucharlas, qué grande Rosario, mirá de dónde te están escuchando, Rosario. Mirá, es muy lindo, es muy bueno poder conversar con otras mujeres de otros países, poder saludarlas, y la verdad que yo, a pesar de todo lo que nos pasa, no pierdo las esperanzas nunca, seguimos trabajando, hoy están los chicos, este, buscando, queremos armar un consultorio odontológico, nos falta la mitad de las cosas, yo no sé mucho lo que es eso, fíjense, yo tengo séptimo grado, entonces por ahí me cuesta muchas cosas, pero estoy como, no puedo estar un día sin pensar, a ver, cómo alivianar las cosas, cómo hacerlo, y yo algunas veces digo, con toda la plata que se gasta en los Senados, podríamos hacer tantos proyectos, tantos proyectos para la puna, ya no, que ya no haya chicos en los comedores, que vivan en su casa, que vivan felices, no sé, generar otras, otras alternativas, de trabajo, de, de, de universidades para los chicos, para que puedan estudiar, fíjense que nosotros con un convenio que teníamos con Cuba, con una organización de Jujuy, la Juanita Moro, mandamos a Cuba 72 chicos, y ya volvieron médicos, hace como cuatro, cinco años volvieron, lo que no pudimos es, tenemos aquí en la puna, para poder darles trabajo, por ejemplo. Claro, no hay, no hay fondos para sostenerlos ahí trabajando. Así es, no teníamos en ese momento, y bueno, no podíamos sostenerlos ahora, de alguna manera se quedaron tres, cuatro, y ellos van trabajando para las comunidades, y los que van saliendo de las universidades, bueno, vamos buscando alternativas, ahí hicimos un convenio, nos hicimos socios con algunos empresarios, tenemos la islandería, y bueno, la cuestión es buscar más fuentes de trabajo, a ver cómo vender la pesanilla, cómo hacer las cosas mejor. Todos los días, yo vivo pensando, a ver cómo más ayudar a los jóvenes. Gracias, Rosario. Pues es que ahora, al lado tuyo, tenemos a otra mujer, que está en otra red, ¿no? Carito, qué gusto tenerte acá. Bueno, la verdad que es muy, pero muy alentador, es muy hermoso escuchar las palabras de la Rosario Quispe, es una mujer muy respetada en el ámbito de las microfinanzas, y de los emprendedores en Argentina, así que la verdad que para mí es un honor compartir panel con ella, compartir esta entrevista junto con ustedes, y junto con ella. Y bueno, sobre todas las cosas, me quedo con todo lo que contó, que hay un millón de actividades que no está contando, de todo el alcance que tiene su trabajo, y me quedo con el mensaje esperanzador, ¿no? seguir pensando con esperanza de que a pesar de esta pandemia, por ejemplo, a pesar de estas condiciones a nivel mundial que nos están tocando vivir, vamos a salir adelante, tenemos que salir adelante, lo tenemos que pensar así, en positivo, y bueno, y bueno, porque trabas vamos a tener siempre, pero con esperanza y con ganas de trabajar y de progresar, vamos a poder mejorar nuestra situación. ¿Cómo es la red de la que vos participas, Caro? Bueno, yo vivo aquí en Jujuy desde toda mi vida, a los 16, 18 años ya comencé a cantar públicamente, canto música popular, y bueno, ahora tengo 43 años, estuve toda mi vida haciendo mi actividad musical aquí en mi provincia, yo soy de San Salvador de Jujuy, de la capital de Jujuy, y bueno, hace solamente un par de años hemos comenzado a buscar, a agruparnos entre las artistas mujeres de la provincia, artistas musicales, para poder darnos el espacio que consideramos que nos merecemos, dado que bueno, con todos estos últimos años, estas últimas décadas, todo este último tiempo nos damos cuenta de que las mujeres somos mucho elegadas en el ambiente musical, en cuanto al momento en el que nos tienen que contratar para un evento, para una feña, para un festival, y bueno, así fue que a trabajo de hormiga hemos estado luchando por este espacio, y se dio desde Buenos Aires, que fue otro grupo de músicas en Buenos Aires, que ha luchado por el proyecto de ley de cupo de mujeres artistas a los escenarios, tanto públicos como privados, y bueno, esta ley se aprobó a fines del 2019, y es bastante nuevita, desde el año pasado estamos estrenando, o sea, ahora tenemos el marco legal, ¿no? que dice que un 30% de la grilla de un festival, por ejemplo, que organice cultura de la provincia, cultura de la nación, bueno, el 30% tiene que estar integrado por bandas mixtas, o por bandas de mujeres, o proyectos musicales encabezados por una mujer, el 30%, estoy hablando, ni siquiera el 50%. ¿No debería ser el 50%, Caro? Pero bueno, vamos progresando, porque antes ni siquiera eso sucedía, nos encontramos con carteleras, en las que no existía ni siquiera una mujer en cartelera, porque el 100% estaba ocupado por músicos varones únicamente, cuando hay una gran cantidad de mujeres que hacemos esta actividad desde hace mucho tiempo. Bueno, de este modo es que aquí en Jujuy nos estuvimos organizando a partir del antiguo pasado, cuando se comenzó a hablar del proyecto de ley, y bueno, reuniones que tuvimos, nos comenzamos a encontrar, a conocer un poquito más, porque si bien Jujuy es pequeño, no es un lugar grande, y no somos muchísimas músicas en este momento, que nos dedicamos, que tenemos actividad, la actividad musical, como principal actividad, bueno, si bien aún así no nos conocíamos mucho entre nosotras, salvo unas plantas que compartíamos algún proyecto musical que otro, pero bueno, esto sirvió para que nos comencemos a reunir, teníamos reuniones mensuales en un principio, luego, bueno, celebramos que se aprobó la ley de Tupo, y bueno, a partir del año pasado, es que estamos trabajando para que la ley se cumpla, por empezar, porque bueno, el marco legal es importantísimo, pero nos comenzamos a encontrar con todas las trabas de su implementación, en el sentido de que hay mucha resistencia, no digo en todos los estamentos del Estado, pero sí hay personas que resisten mucho, que consideran que nosotras las mujeres queremos ocupar un espacio, porque no tenemos talento y lo queremos ocupar por una ley, por ejemplo, nos dicen cosas como estas, y bueno, y una vez más, las mujeres, que esto lo sabrá bien Rosario, que hice, y también ustedes, una vez las mujeres, una vez más las mujeres tenemos que trabajar el doble o el triple en lo que hacemos, para demostrar que sí podemos, y que podemos hacerlo bien, porque bueno, lamentablemente, esta es la situación de la mujer, que siempre ha sido así, digamos, en una sociedad tan machista y patriarcal, nosotros las mujeres tenemos que vivir demostrando que somos idóneas para el cargo, que queremos ocupar, así que bueno, de ese modo es que seguimos trabajando, y en este momento la Red de Músicas de Fujuy es un grupo más o menos entre 40 y 50 mujeres, hay chicas de la quebrada, mujeres de más arriba, alguna del llamal, jujeño, y la mayoría somos de aquí, de Santa Llor de Fujuy, y bueno, realizamos distintas actividades, como por ejemplo, últimamente una compañera estuvo, bueno, la solidaridad siempre está presente, así que bueno, una compañera que acaba de tener una bebita, y está sin poder conseguir trabajo, una compañera música, seguimos con una colecta de premios, hicimos una chifa, y le colaboramos para que tenga que pasar por lo menos las primeras semanas con su bebé, recién nacida, y bueno, es así, digamos, nos buscamos apoyar, estamos también haciendo actividades de capacitación, con docentes en este canto, para que nos ayuden a mejorar nuestra actividad, por ejemplo, y bueno, tenemos así una serie de objetivos a cumplimentar, a pesar de la pandemia, que no nos permite reunirnos físicamente como quisiéramos, pero bueno, a pesar de todo ello, estamos tratando de continuar estando en contacto, porque me parece que es la manera de poder remar con más fuerza, digamos, la balsa, la balsa que aminora el peso, y somos más las que remamos, y bueno, yo creo que se está visibilizando la actividad musical de la mujer, en mi provincia, en todo el norte argentino, también cabe destacar que no todas, o sea, la red de música de Jujuy, no están todas las mujeres músicas de Jujuy en esta red, ¿no? Está con un grupo que son las que quieren participar, y las que consideran que pueden aprender a trabajar grupalmente, hay otras mujeres músicas que si bien no participan, pero que están siempre trabajando en su actividad, y buscando la visibilización de nuestro trabajo. Qué lindo, Caro, y mira, distinto ámbito, el de Rosario, pero cosas en común han dicho las dos, ¿no? Pero siempre la pujanza de la mujer, como comentaba primero Rosario, y primero nos juntamos a algunas y empezamos a hacer, y después Caro contó, y algunas nos reunimos y comenzamos, es esa pelea del poder hacer desde lo chiquito hasta lo más grande, ¿no? Y nos queda demostrado en las dos, con dos redes distintas, que realmente el punto de partida es la unión y el trabajo y el respeto. La unión, trabajo y respeto, como decía Caro, la balsa se hace más liviana si todas reman, y el dulce de leche, como decimos siempre, remando en dulce de leche, con cotonetes comienza a hacerse remos, y el dulce de leche se transforma en agua, ¿no? Así es, así es, así es. Rosario, ¿me pedimos? Sí, te escucho, te escucho. Rosario, ahí te escuchamos, que nos estabas diciendo algo. No, nada, me parece fantástico, el carito con la música, me parece que es una manera también de ayudar a los jóvenes, y seguramente ellos hacen apoyo a los jóvenes que en Jujuy tienen más problemas, ¿no? Están empezando con la ronga y eso, y la verdad que la música atrae muchísimo a los jóvenes y debe ser una buena contención. Así es, totalmente. Carita, hablando de música, ¿nos regalás una canción? A ver, a ver, vamos a... Es un seguro de casualidad que no hay tan charlado. No, ¿qué has salido? Y mira, bueno, ya que está, ya que está, a ver, le vamos a pegar una espinadita más, porque les cuento que aquí hace un frío tremendo, entonces, bueno, la madera... No, 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 no tanto como en la quebrada, no tanto como en la quebrada, o hizo un grado nada más, que en Jujuy, cero grado, pero a raíz de eso, la madera de la guitarra se me estira, se vuelve a encoger, y bueno, se desacina cada rayito. ¿Se escucha la guitarra? Totalmente. Bueno, porque yo estoy con auriculares ahora, y tengo un micrófonito aquí, entonces, cualquier cosa, me saco los auriculares, y desecho todo. Yo escucho bien, vos, Mavi, escuchás bien, Rosario, ¿vos escuchás bien? Sí, sí, perfecto. ¿Qué nos vas a regalar? Porque después nosotros vamos a regalar algo que viene como de Perú. Ajá. Sí, bueno. Te gusta también la música peruana. Sí, me encanta, me encanta. Bueno, pensaba hacer algo bien alegre, ¿sí? Una canción que pertenece a compositores jujeños, al maestro Daniel Bedria, con coplas de Hugo Cazón, y es un carnavalito, un ritmo de carnavalito, guay, ¿no? En realidad, el guay no y el carnavalito son como primos hermanos, el original, original, digamos, vendría a ser nuestro guay, Y el carnavalito es el mismo ritmo, pero un poquitito más yapio. Esta canción se llama Angelito de Purmamarca, nos pinta la hermosura del paisaje quebradeño, y siempre lo canto con Noelia, así que voy a extrañar su charanguito ahora, pero bueno, vamos a ver cómo sale Solita y Sola aquí. Besito a la Noel. Cuando llega el carnaval, la alegría al pueblo baja, una vez que se despierta, con tu corazón de caja, y una vaca que se despierta, con un corazón de caja, con tu sombra, un sello verde, y una marca de mis amores, tan chiquito mi pueblito, de dalito de colores, tan chiquito mi pueblito, de dalito de colores, y un angelito cantor, que ha quedado en purmamarca, anda en las ruedas cantando, dejando a toda su marca, anda en las ruedas cantando, dejando a toda su marca. que canté mi comandre, y nunca dejes de cantar, que cantores como usted, muy pocas se han de encontrar, que cantores como usted, muy pocas se han de encontrar, la alegría de turma marcha, es como antorcha encendida, en ningún otro lugar, la escuchará más sentida, en ningún otro lugar, la escuchará más sentida, un angelito cantor, se ha quedado en purmamarca, en las ruedas cantando, dejando a toda su marca, como un corazón de caja, cuando llega el carnaval, cuando llegue el carnaval, cuando llegue el carnaval. Bravo, Caro, bravo, Caro. Bravo, Caro, muchas gracias. A ver si levantamos la temperatura un poco con el pulso, porque hace frío. Hace frío, mi amor, un poquitito. Acá dicen, qué privilegio escucharlas hoy, dice Helga. Laura, desde Lima, qué lindo todo lo que has contado, Caro. Mirá, mirá de dónde, ¿no? Rosario, ¿qué pasa allá donde estás vos, cuando llega el carnaval, como dice la canción? Y cantamos copla, nos alegramos un poco. Yo siempre digo que, después de tener 360 días de pena, cinco días de alegría, no hay nada. Entonces cantamos todos los días, bailamos un poco. Claro. ¿Y te cantás alguna coplita? A ver, unita, pero ustedes no me avisaron, pero para preparar una carne ni nada. Uno. Así me gusta cantar alegre, con otro alegre. Así me gusta cantar alegre, con otro alegre. Esta noche en esta rueda, mañana en la otra que viene. Esta noche en esta rueda, mañana en la otra que viene. En Abrapampa yo vivo, en Abrapampa en el Huancar. En Abrapampa yo vivo, en Abrapampa en el Huancar. En terradita de arena, sin poderme levantar. En terradita de arena, sin poderme levantar. Gracias. Gracias, Rosario. Gracias. Claro, el Huancar, yo he pasado por el Huancar. Es un cerro todo arena, ¿no es cierto? Así es, así es. Es un cerro que, bueno, que viene muchísima gente, muchísima gente para el festival. Va todos los días gente al Huancar. Por eso dicen que las arenas son cantarinas y por lo tanto salen muchísimos músicos, vienen muchos músicos al Huancar. Qué hermoso, qué hermoso. Huancar, ¿qué significaría en quechua? Es quechua, ¿no es cierto? Arena, cerro de arena. Cerro de arena, claro. Está para que lo busquen, lo busquen en internet y lo vean. Y vos sabés, les contamos a las dos, que como nosotros empezamos con esta canción que se llama Pregones del Altiplano, Altiplano tenemos y Puna tenemos en Argentina, en Bolivia, en Chile. Esto de los pregones, esto de anunciar lo que uno vende, yo he pasado por las calles de San Salvador de Jujuy y he escuchado a la gente que pregona lo que vende también, ¿no? Ah, sí. Sí, lo que van ofreciendo. Se nos ocurre invitar a una compañera nuestra que vive en Lima para que nos cuente otros pregones. Esos que serían de los productos que se venden allá. Laura Montenegro. Y como, bueno, no puede estar acá, no se podía venir caminando hasta acá, nos mandó un videíto, claro, sí, sí. Nos mandó un videíto. ¿Qué quería decir, Mavi? Estaría un poquito lejos. Pero hay algo que quiero comentar yo, antes que pasemos a esto. Las dos, con su arraigo, con su raigambre en la cultura, que les ha tocado vivir a las dos, así como nosotros tenemos el cuarteto, en fin. Lo llevan adelante, lo muestran. No se olvidan de las raíces. Porque un árbol, cuando se olvidó de las raíces, seguramente va a caer en cualquier suelo. Y eso es algo que arranca desde ahí para que puedan hacer las dos, cada una con sus redes, lo que están logrando hasta ahora. Maravilloso. 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 Les compartimos el video de los pregones limeños, ahora. No está cantado, está relatado. Es un texto de Eduardo Galeano que se llama El reloj de los pregones y que lo dice nuestra compañera del coro, Laura Montenegro. Si me permiten, me dan un minuto. Acá va. Y vestidita de los colores peruanos, ¿no? El reloj de los sabores. Con la lechera, a las siete, nace el bullicio de lima. En olor de santidad llega, detrás, la vendedora de tizanas. A las ocho, pasa el vendedor de cuajadas. A las nueve, otra voz ofrece confites de canela. A las diez, los tamales buscan bocas que alegrar. A las once, son horas de melones y confites de coco y maíz tostado. Al mediodía, pasean por las calles los plátanos y las granadillas, las piñas, las lechosas chirimoyas de terciopelo verde, las paltas prometiendo suave pulpa. A la una, llegan los pasteles de miel caliente. A las dos, la picaronera anuncia picarones, buñuelos que invitan al atraganto. Y tras ella, avanzan las humitas, rociadas de canela, que no hay lengua que olvide. A las tres, aparece el vendedor de anticuchos, corazones destrozados, seguido por los pregoneros de la miel y el azúcar. A las cuatro, la picantera vende especias y fuegos. Marca a las cinco, el ceviche, pez crudo penetrado de limón. A las seis, nueces. A las siete, mazamorras puestas a punto por la intemperie en los tejados. A las ocho, los helados de muchos sabores y colores abren de par en par, ráfaga fresca, las puertas de la noche. Qué lindo, cómo trae la cultura de su lugar, que es también la cultura nuestra, porque tenemos pregoneros en todos lados, cada uno con su... Aparte las comidas que ella iba nombrando, cuántas de esas nos representan también acá en Argentina y más en la zona del norte argentino. ¿A cuáles reconocíamos, no? A los picantes, a la mazamorra, a los tamales. Cuánta cultura que compartimos con Latinoamérica, ¿no? Así es. Y son las raíces, las raíces van por todos lados. Y nosotros haríamos las hojas que, bueno, soplamos una vez para un lado, otra vez para otro, de acuerdo a donde nos haya tocado quedarnos. ¿No? Mirá acá dice, mirá lo que dice Helga, mazamorri chirimoya, qué ricor, eso es muy cordobés, lo del ricor. Sí, lo del ricor, sí, sí, sí. Carito, a mí me... Va, vos confesaste recién que tenés un corazoncito allá en la música peruana. ¿Tendrías algo para regalarnos para Laura y toda su barra que la está escuchando? Bueno, sí, me gusta muchísimo la música del Parú, me parece que se emparenta mucho con el folclore argentino, así que, bueno, siempre tengo en mi listado de canciones que canto y que solía cantar antes cuando era más jovencita, muchas canciones de Chabuca Granda, así que voy a hacer un tema de Chabuca que se llama Fina Estampa. ¡Valos peruanos! 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 Hermosa, acá te están diciendo, bravo, y aplauso las veo, dice Laura, cantando mi balsecito preferido, desde Lima. Acá va, le están diciendo, Magui Ulloa está diciendo, va, claro, esto es mucho más. Chabuca es sin duda la compositora del pueblo latinoamericano, porque hay muchísimas, pero muchísimas cantoras a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica, que sabemos saborear, apreciar y amar, amar por sobre todas las cosas, el repertorio de Chabuca Granda. Así que bueno, este es uno de los temas más conocidos, pero Chabuca tiene muchísima creación, un listado enorme de canciones, una más bella que la otra. Así que bueno, es nuestro deber, el de las intérpretes, seguir cantando sus canciones. Es nuestro deber. Y en Ubuntu lo hacemos también, ¿eh? Así que... Rosario, vos sabés, estoy pensando mucho, fíjate acá, por ejemplo, nos decía una de nuestras oyentes, Rodalés, nos dice, Un placer escucharla, Rosario y Caro, cada una desde su espacio Haciendo Patria. Felicitaciones. Y yo diría que también haciendo, haciendo por la humanidad. ¿Qué mensaje te gustaría dejarle a la gente que nos está escuchando desde distintos lugares del mundo? De acuerdo a lo que vos venís viviendo. Yo creo que más allá de estar en otros lugares del mundo, esta pandemia nos igualó a todos, a todos por igual. No se distinguió el que tuviera mucha plata, poca plata, se fueron igual nuestros compañeros, amigos. Creo que nos tiene que llevar a reflexionar más aún para trabajar juntos, para vivir otra vida, digamos. Gracias a Dios que todavía estamos bien, gracias a la Pachamama. Pero sobre todo creo que necesitamos unirnos más los argentinos a ser, y el mundo a ser de esta pandemia. A ver cómo decirles, que seamos más hermanos, que seamos más hermanos, que seamos más humanos sobre todo. Porque esto ha demostrado y ha puesto a ver a todos que hay mucha pobreza. Argentina es un país tan rico, sin embargo hay mucha gente pobre. Entonces yo creo que yo he viajado por muchas provincias y he visto muchas cosas muy tristes. Y también mi provincia, a pesar de tener tantos recursos naturales, de ser una provincia rica, también todavía tenemos cosas, tenemos deudas. No sé si nosotros también, pero yo creo que de alguna manera nuestros políticos tienen que cambiar. Y de alguna manera somos responsables de eso también, de no exigir, de no pedir que cambien las leyes. Hoy no deberían estar en las boletas de las votaciones los que son corruptos, por ejemplo, los que tienen causas penales y estas cosas. Cada vez deberíamos dar más lugar a los jóvenes para que salgan adelante, para que de alguna manera saquen adelante esta provincia y el país. Yo creo que en eso estamos muy mal. Yo muchas veces lo reflexiono y creo que nosotros somos parte del pueblo argentino, parte de lo que estamos viviendo. Es culpable, parte de todo. Nosotros somos culpables, parte de lo que está viviendo la Argentina también. También, entonces creo que en eso tenemos que reflexionar muchísimo y hacer una vida más humana, ser más humanos, vivir juntos, de alguna manera esta tristeza que nos ha tocado vivir. Convertirla en alegría para mucha gente, en esperanza. No sé, generar trabajo, generar más cosas para todos, no que sea la riqueza para unos pocos. Hay que reflexionar mucho y creo que hay que dar gracias a Dios todos los días porque nos permite tener un día más de vida en este mundo. Y también yo siempre creo en Dios y siempre digo, me mandó para algo a este mundo, no para pasar de un día para el otro, sino me mandó para hacer algo a este mundo. Y entonces yo todos los días le doy gracias a él que las mujeres también nos ha dado la posibilidad de hacer algo en esta puna bendita y ustedes en el mundo, ¿no? Mirá, te están escuchando, Rosario, de cuántos lugares. Mirá, en cuatro mensajes, Gabriela Molina la está felicitando a Caro, dice Genia, Laura desde Lima, Susana Katz desde Mendoza. Mirá lo que dice, qué improntas que dejan estas y tantas mujeres en el mundo. Viendo a estas mujeres, cada vez el orgullo de nuestro género es mayor. Gaspartina nos está saludando desde California, Estados Unidos. Saludos, ubunteras. Mirá cuánta gente te está escuchando desde distintos lugares y este mensaje tuyo es realmente eso. Seamos más humanos, trabajemos juntos. No sé qué decir, Mavi, qué maravilloso lo que está diciendo. Realmente, yo creo que aprender que el que está a nuestro lado no es un enemigo ante todo y después vemos qué es lo que a veces nos está pasando. Nos defendemos del otro, no sabemos para qué. Lo defendemos y a veces lo atacamos y no hace falta quizás unir esa fuerza que nos lleva a la pelea, a la discusión, a alguna desaveniencia, a cortar tiempos. Ya está, se hizo mal hasta hoy, bueno, ya para atrás. Si hay algo que se pueda resolver, lo resolvamos. Si no, de acá para adelante marquemos, pongamos un mojón. Desde el día de hoy para adelante aprendamos. Aprendamos a extender la mano, aprendamos a que el otro puede aprender, enseñemos, seamos ejemplos, pero no solo con la palabra, porque hablar lindo hablamos mucho. Seamos desde la acción. Y aprendamos a tener las redes. Está bien, ellas tienen ya sus redes hechas, pero en nuestra propia casa, en nuestro barrio, en nuestra pequeña comunidad, creo que, aunque sea un paso, si todos hacemos un paso, son tantos pasos juntos que se van a dar. Mirá acá, te dicen, Rosario, hermosas y sabias tus palabras, Rosario, dice Gabriela Molina. Así es. Saben, bueno, acá el tiempo en la radio nos quedaríamos un rato mucho, mucho, mucho más largo. La vamos a invitar a nuestra compañera Mari, que es la que está detrás de la escena y es la que ha armado la red para que hoy estemos juntas acá. Porque su trabajo es muy silencioso, pero ella es la que se ha comunicado con Rosario, con Caro, con nosotros, ha corrido, ha ido, ha venido. Así que la vamos a invitar a nuestra querida Mari y que nos cuente que va a pasar la semana que viene y cuando nos despidamos, Rosario y Caro. Caro, no te vas a ir sin cantar una más, ¿eh? No, justamente, justamente, quería antes de irme y antes de que Rosario Pipe también se desconecte, ya que nombró a los arenales del Huancar, quisiera dedicarle una canción para ella también. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Bueno, le invitamos a Mari y después vamos al Huancar. ¡Hola, chicas! ¡Hola, Rosario! ¡Hola, Caro! ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¡Hola, Mari! ¡Hola! ¿Cómo está Mari? Por ahí fuimos a dolor de cabeza para no atenderla rápido y no hacer las cosas como ustedes querían, pero salió bien. No, no, yo sé que los tiempos son diferentes, que nosotros nos movemos. Lo importante era que pudiera estar en un programa que era la idea que teníamos, de tener el orgullo de tenerlo en el programa, lo mismo que a tarde. Y bueno, el martes que viene, aquí en Córdoba, el 6 de julio, se festeja el cumpleaños de la ciudad. Y vamos a continuar con los pregones, pero van a ser unos pregones diferentes. Estos a Córdoba caracterizan mucho el humor, así que vamos a hacer un programa con humor, con música y con humor, y con pregones de humor también, así que bueno, las invitamos si quieren compartir con nosotros el martes que viene, a que bueno, disfrutemos el programa, este que estamos preparando también para el otro martes. Un placer habernos tenido a Caro, a Rosario. Ya sabemos, Rosario, para la próxima ya está todo aceitado, así que en otro momento te volvemos a invitar. Está bien, está bien. No fue muy difícil, ¿no es cierto? ¿Cómo? Que no fue difícil, ¿no es cierto? No, no fue difícil, sino que estos días andábamos a la carrera para todos, muchos inconvenientes de salud de la gente y todo, pero salió bien. Válvara, todo, válvara. Pobre Mari, la tengo que sacar porque si no, no cabemos, acá estamos muy apretadas. Está bien, un gusto para Mari, un saludo bien grande para Mari, y la verdad que alguna vez voy a tratar de conectarme con Carito para ver qué podemos hacer juntas, entre la música y el trabajo, a lo mejor podemos hacer algo. ¡Qué bueno! ¡Seguro que sí, seguro que sí! ¡Seguro que sí! Y acá nos está recordando una de nuestras escuchantes, Gaby, que aquí hay otra red que es la que hace posible que estemos acá todas juntas. ¿Quién es, Gaby? La red de Radio Picardia, que nos ha brindado un espacio a nosotros que, y temerosas entramos y empezamos a tener redes, acá en Córdoba, afuera de la Argentina, y, bueno, llegamos hasta acá, hasta Radio Picardia Internacional, que nos abre las puertas de su casa todos los días martes para que nosotros entremos, nos sentemos, y en el living recibamos nuestras amigas. ¿Cómo hacen para poder encontrar a Radio Picardia? Pueden ir al Facebook y buscar Radio Picardia 69.9 FM, o se bajan la aplicación y escuchan música todo el tiempo. Y ya se bajan la aplicación y escuchan música. Y ya se bajan la aplicación y escuchan música. Y ya se bajan la aplicación y escuchan música. Perdón, Mavi, perdón, Mavi, perdón, Mavi, perdón, Mavi. Mirá quién ha llegado acá, que realmente nos estábamos. Ha llegado Lalo Telles, el director de Radio Picardia desde Garden Globe, California. Hola, Lalo, qué gusto que nos estés escuchando. Gracias, Lalo. No sabés cómo te agradecemos esta posibilidad. A Magui Ulloa, que también nos está escuchando también desde California. Y nos está recordando, sí, ya lo dijimos al principio, que también pueden escuchar Radio Picardia por la página www.radiopicardia.com. Gracias, Magui, no, perdón, Magui, porque lo trajiste de una oreja al tío Lalo. Gracias, gracias, porque son especialistas en armar redes, ya que estábamos hablando de redes. Gracias, gracias, Radio Picardia. Muy bien, que trabaje su show, dice. Pobre Lalo, te están agarrando de punto, me parece. Bueno, Cávito, dijiste que nos despedíamos con algo que le ibas a dedicar a Rosario. Bueno, va para Rosario y, por supuesto, para todos los amigos del programa y de Radio Picardia. Muchísimas gracias, una vez más, por el espacio, por estar generando este espacio de encuentro para que se pueda conocer todo el trabajo de nosotras, las músicas y las mujeres del interior del país. Así que, bueno, para todos va una canción que es un ritmo de cueca, es una cueca jujeña que se llama Nación Abrapampa y que pertenece al compositor abrapampeño Rogelio Siares, que dice así. Arenales del guancar, cerquita de mi abrapampa, al que se encierra en la arena, el viento le entrega al alma. Por ahí del pastor de llama, caminando entre las piedras, rogando al pie de los cerros, pa' que haiga un poco en tormenta, rogando al pie de los cerros, pa' que haiga un poco en tormenta, que andar por la pachamama, tropece con mi guitarra. Hoy ando en distinto rumbo, pero nací en Abrapampa. Hoy ando en distinto rumbo, pero nací en Abrapampa. y ahora más rata, rogando al pan. Adós de domingo serpa, víctor avanzó el que pasa. Así es mi tierra querida, pueblito de cuatro casas. Así es mi tierra querida, pueblito de cuatro casas. Voy a hacer una pacheta a la entrada del hogar, pa' que los dioses me ayuden cuando ya no quitan aire, pa' que los dioses me ayuden cuando ya no tenga nadie vuelta. Y andar por la pachamana, tropece con mi guitarra, hoy ando en distintos rumos, pero nací en Abra Pampa, hoy ando en distintos rumos, pero nací en Abra Pampa. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias. Acá Lalo dice además que se escuchan estupendas por la radio, él nos está escuchando por la radio allá en Radio Picardía, o sea, gran noticia de que nos estamos escuchando bien. Acá nos dice Gaby Mogalina, lee por favor, Mavi. Hermoso programa como siempre, con estas bellas y talentosas mujeres, y gracias a Vir, Mavi, Mari, por hacer que cada vez salga mejor, salga mucho mejor el programa, son unas genias. Gracias, 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 gracias. Gracias, Gaby, muchas gracias. Abrazo inmenso, Rosario. Abrazo inmenso, Caro. Abrazo de mujeres que hacemos cosas y que estamos haciendo cosas por todos. No, no solamente para servirnos, no solamente para servirnos a nosotros mismos, sino para servir a los demás y caminar juntos. Gracias, 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 muchísimas gracias. Igualmente para todos ustedes y que Dios les permita estar todos los días bien juntas, guapas, trabajando y que la Pachamama nos cubra todo este tiempo de tanto frío. Y desde La Puna, un gran saludo para todas las mujeres del mundo. Gracias, gracias, Rosario. Acá nos despedimos con un charanguito.